Muy buenas noches tengan todos. Hay una viñeta de Mafalda, a mí toda Mafalda me gusta, pero hay una viñeta que me gusta especialmente, que me gusta muchísimo. La nena ya está en su cama, lista para dormir, y dice Buenas noches mundo, buenas noches mundo, será hasta mañana. Cierra los ojos, pero de pronto se incorpora y advierte. Pero ojo, que quedan muchos irresponsables despiertos por ahí, ¿eh? Por tanto, atentos todos, por favor. Por si acaso, que nunca se sabe, ¿eh? Comienza Camilo, que hablando se entiende la gente. Uno de los productores más respetados en Hollywood, nominado al Oscar por su participación en la película El Irlandés, dirigida por Martin Scorsese, protagonizada por los actores Robert De Niro y Al Pacino, licenciado en Relaciones Internacionales, asesor político durante el sexenio de Felipe Calderón, ganadero, que además es guionista, que además es director de su compañía productora, la fábrica de cine. La gente que le conoce le describen como un hombre amable, cordial, contento, y yo creo que eso, en los tiempos que corren, es un lujo. Así que, Gastón Paslovich, bienvenido a Selena en Español. ¿Cómo estás? Camilo, encantado. Qué gusto estar aquí contigo, de verdad. El gusto es mío, el gusto es mío, de verdad que sí. Oye, es inevitable que te presente como el productor mexicano de Scorsese. Y tú has dicho que trabajar con Scorsese fue como caminar entre gigantes. Así que asumo que eso no te molesta para nada. No, al contrario. Es un honor, lo tomo también como un privilegio. Y es una experiencia que ha sido inolvidable. Ya fueron varios años, dos películas importantes que hice con él. Y fue una extraordinaria experiencia. Un doctorado inmediato para mí en lo que es producir en la industria. ¿Es cierto que fue Tom Hanks quien te recomendó ante Martin Scorsese? Sí, así fue. Produje una película de Tom Hanks en Marruecos de nombre A Hologram for the King. Y el equipo de Tom Hanks en una reunión con el equipo de los agentes de Scorsese platicaron, este productor mexicano, en un momento donde Scorsese no podía levantar su película Silence. Tenía 28 años queriendo hacer Silence. Por muchas razones Hollywood no la quería hacer, por el contenido, por el tema, por lo complicado. Por eso, los estudios no querían producirle Silence y él insistía en hacerlo. Y en un momento de lamento de sus agentes y sus managers de que nadie quería hacerle Silence, el equipo de Tom Hanks le habló de mí. Y así fue como entré en una entrevista con Don Martin para este proyecto de Silence y para el resto de su historia extraordinaria. Qué cosa más maravillosa, ¿eh? Oye, tú me puedes poner la buena con Tom Hanks para que me ponga a su vez la buena con Scorsese. Porque entraste en la aristocracia de Hollywood, la verdad. Técnicamente, el productor de una película es el hombre que emplea al director. Mi pregunta, teniendo en cuenta eso, mi pregunta es, ¿cómo se le dice no a una persona como Martin Scorsese? Pues él y yo siempre tuvimos mucha comunicación cordial y sumamente respetuosa. A mí algo que me encanta de Scorsese es que es un hombre a la antigua. Es old style, old school. Y siempre era de mirarnos fijamente y hablar bien las cosas. Los no, de mi parte, venían mucho más hacia su equipo, que es un equipo muy complicado. El mundo alrededor de Scorsese es muy complicado. Agentes, managers, abogados, etc. Entonces, ahí es donde yo sí cada vez era más firme cuando tenía que hacerlo en mis no para que sucediera, para que existiera el proyecto. De lo contrario, de verdad, había mucho riesgo en que se caían tanto Silence como The Irishman en diferentes momentos. Pero a él en lo particular, no recuerdo haberle dicho un no, siempre eran conversaciones sumamente respetuosas. Ya cuando había algún desajuste, lo veía con su equipo. Estamos hablando con Gastón Paslovich, uno de los productores mexicanos más importantes de Hollywood. Y con mucho respeto lo digo, una suerte de escudero de uno de los grandes directores de cine de todos los tiempos, el señor Martin Scorsese. Tu historia, Gastón, es casi que de película. Espérate, quiero decir además que este hombre que ha echado raíces en Hollywood, no para nada se le caen los anillos por trabajar en México. México siempre está en su radar, cosa que me parece formidable, Gastón, de verdad que sí. Oye, lo que sí, digo que tu historia es casi de película. No sé si esto es cierto, pero me han contado que un Gastón muy joven, muy chavito, descubrió la literatura, un buen día vio Cinema Paradiso en los años 80, y desde entonces algo cambió dentro de él, algo cambió en su vida, algo cambió en su manera de enfrentarse al mundo. ¿Eso fue así o no? Así es, fue dos pasos. El primero, de muy pequeño, de niño, en un pueblo al norte de México, en el estado de Sonora, un pueblo fronterizo con Estados Unidos, donde no había ninguna biblioteca, y mi abuelo me enseñó a leer, y me enseñó a leer literatura a muy temprana edad. Yo leí el Quijote, será a los 7, 8 años de edad. Creo que era el único ahí en el pueblo que estaba leyendo literatura temprana edad. Entonces, mi primer amor fue la literatura, y nunca la he dejado. Acto siguiente, estaba estudiando yo en Francia en 1989, y me metí a una sala de cine para quitarme el estrés de mis exámenes, y ahí vi Cinema Paradiso. Entonces, inmediatamente al ver Cinema Paradiso, dije, algún día tengo que hacer algo que toque el alma y el corazón de la manera que hiciste Tornatore y Cinema Paradiso me tocó a mí. Y fue para mí una huella permanente, como lo fue la literatura. Al juntar ambas cosas, Cinema Paradiso, ese tono y la literatura, convergió en el cine, ahora mi pasión que ha sido durante ya muchos años. Es que yo creo que ahí se ha homenajeado, el cine ha homenajeado mucho al cine, pero como lo hizo Tornatore con Cinema Paradiso, con esa ternura, con esa generosidad, con ese desprejuicio, y con esa cachondería, porque es una película muy simpática, hay que decirlo, a mí la música me mata. Quiero decirte que cuando yo estoy down, a veces me levanto cruzadito y oigo la música Cinema Paradiso, me quedo así, me pasa con eso y me pasa con la misión de Mission de Robert De Niro, sobre todo el oboe de Ennio Morricone, es que me mata, me mata. La música del cine es... Oye, tu abuelito era ganadero, ¿no? No, mi abuelo era militar, mi abuelo materno era general en el ejército mexicano, y mi abuelo paterno era ganadero, como lo fue mi padre, y como yo he procurado hacerlo, pero no soy tan bueno como no fue mi padre, mi abuelo, en ganadería y en agricultura. Oye, pregunta en plan metiche, ¿y cómo se llevaba el abuelo ganadero, que me imagino que era un tipo que le gustaban las grandes superficies, las libertades absolutas, y el abuelo militar? Con un gran respeto, se querían mucho y se trataban con un gran respeto, y le aprendí a ambos la importancia de siempre tener un temple y un carácter de gran respeto, sobre todo a la gente que se merece el respeto. Sí, porque todo el mundo no lo merece, hay que decirlo. Gastón, pero tú militar nunca, ¿verdad? A ti como que no te entró por ahí la cosa, ¿no? Lo llegué a comentar en mi familia cuando era pequeño, por mi admiración por mi abuelo, pero mis padres pronto me dijeron, no es tu camino, y les hice caso. Menos mal, menos mal. Un poeta más, como decía, no me acuerdo la frase de Facundo, pero creo que decía, un militar menos, un poeta más, algo así. De Facundo Cabral, claro. Oye, lo que me cuesta encajar, Gastón, tu imagen trabajando como asesor político durante el sexenio de Felipe González. Ya sé que nadie es perfecto, nadie es perfecto, como se dice al final de Son Like a Hot, pero ¿es que te interesaba la política en algún momento? A mí siempre me interesó dejar huella, dejar trascender, dejar un mejor piso para mi generación y las que sigue. Soy de esos soñadores que procuraba que donde estuviera, ya sea en el mundo de la empresa, en el mundo de la política, dejara huella. Yo nunca fui político como tal, nunca me lancé a ninguna candidatura de nada, pero siempre estuve detrás de las bambalinas, haciendo o procurando hacer lo que me tocaba y lo que pudiera hacer para que en este caso México saliera adelante de un proceso letargo de tantas décadas. Y era mi aportación a ello. Y intenté mejorar México desde ese punto también. Y avancé lo que pude, pero gracias a Dios el cine me llegó en un momento clave durante mi tiempo. Y de hecho yo estaba trabajando en Los Pinos, en la presidencia de la República, cuando tomé mi decisión de renunciar para ir a filmar mi primera película. Y sí es la mejor decisión que he tomado. Gracias, gracias a todos los dioses tomaste esa decisión. Los políticos y las políticas que esperen, ¿eh? Que, en fin, publicidad y a la vuelta, Gastón va a contar cómo un tipo como él, soñador, idealista, pudo encajar en uno de los mundos que, según dicen, es durísimo, durísimo. Y hay que tener unas espuelas así de grandes. Hollywood, ya volvemos. Sigue. Camilo por Facebook y también en Twitter. Gastón Pavlovich, uno de los productores más importantes de Hollywood en estos momentos. Mucha gente, Gastón, quiere saberlo y no se atreva a preguntarlo para que no le digan qué menso eres, qué ignorante eres. Pero, ¿qué es un productor de cine? ¿Qué hace realmente un productor de cine? El productor es, digamos, el empresario del proyecto. Es el que tiene que conjuntar todas las piezas para que se haga el proyecto. Todas. Todas, desde la propiedad intelectual, el guión, el director, los actores y todo el equipo detrás de las cámaras. Posteriormente, tiene que ser el que vende el proyecto, el que tiene que darle seguimiento de por vida a ese proyecto. Un director puede filmar una película y a la que sigue. El productor tiene responsabilidades sobre ese proyecto de por vida. Incluso, y es irónico, y lo digo irónico, yo tengo todavía los contratos donde yo contraté a un tal Martin Scorsese, y lo digo con mucho respeto, ¿no? Pero así fue. El productor es el que contrata a los actores. Y así fue. Y los tengo, esos contratos. Y al final del día, es el último responsable del proyecto. Por eso, cuando los Óscares dan el Óscar al Mejor Película, y también otros premios, no solo los Óscares, pero cuando la Academia da el premio al Mejor Película, se lo da el productor. Finalmente, es el que hizo realidad. Exacto. Ahora, debe ser de vértigo saber que uno está manejando, digamos, un presupuesto de 160 millones de dólares. Debe ser difícil, ¿no? Sin duda. Fue mucha presión. Te refieres en lo particular a The Irishman. Son proyectos que manejan los estudios. Ah, al isla, sí. Son los proyectos que manejan los estudios, ¿no? De manera, pues que tienen cientos de personas trabajando para ellos y demás. Yo soy un productor independiente. Manejar The Irishman sí fue una... Lo digo que también Silence. Yo creo que entre Silence y The Irishman, esos años que pasé con Scorsese y en esas dos películas, sí te absorben el 100% de tu atención, de tu tiempo, de tu sueño, de tu familia. Son también pedagos que duelen, pero es lo que requiere para producir ese tipo de proyectos. Ahora, es curioso lo que nos estás contando esta noche, porque, a ver, puede bajar Dios Padre, que para mí es Billy Wilder. Y si no hay un productor que le apoye, a lo mejor no podría haber hecho nada. Y es un hombre imprescindible en el cine. Qué cosa más loca, ¿no? Lo es. Además, yo le hice esa pregunta en mi conversación con Scorsese cuando me entrevistó esa primera vez en su casa, con la mayor gentileza y caballerosidad, cuando quería conocerme para ver quién era, para ver si yo sería su productor. Le hice esa pregunta. Oye, de tanta... Tú puedes elegir a quien tú gustes, ¿no? De tanta gente, ¿por qué un productor externo a tu equipo? Y me sorprendió su respuesta porque me dijo, siempre un director tiene que tener el rebote de ideas con su productor. El productor tiene una visión muy amplia de todo lo que está pasando, no solo los recursos, sino de la misma propiedad intelectual y lo que viene, lo que sigue, ¿no? Tenemos que vender la película, ¿cómo la vamos a preparar? Y esa visión le es importante. Si para un Martin Scorsese es importante tener ese tipo de diálogo con un productor, pues lo debe suceder con todos los directores que tengan ese respeto y ese raccord de los productores. Claro. Oye, ¿cómo encajas tú en ese grupo de elegidos que ha mexicanizado a Dios gracias a Hollywood? Estoy pensando en Del Toro, en Cuarón, Gael García, en Iñárritu. ¿Cómo encajas tú en medio de toda esa gente? Yo con mucha humildad siempre digo que ellos sí son artistas. Ellos son artistas. Yo soy, como productor, me considero más un empresario de la industria con conocimiento del arte. Todos esos que has comentado son extraordinarios artistas y trabajan, se enfocan en un proyecto a la vez y hacen su obra de arte, ¿no? Yo en lo particular me fijo no solo en la obra de arte, pero tengo que fijar en tantas más variables a cualquier película que estemos haciendo. Entonces, no me considero parte de esa banda por el hecho de que no me considero necesariamente un artista como ellos. Pero como mexicano, orgulloso de haber estado volando en otros escenarios, por supuesto que sí. Gastón está actualmente trabajando en un nuevo proyecto, La Maestra y el Nobel, una historia de alguien muy querida de esta casa, Beatriz Parga. Una historia sobre la relación de García Márquez y su primera maestra. ¿Esa es una historia para televisión, Gastón? No, es para el cine y para cada rincón del planeta. Para cada pantalla grande que pueda llevarla. Procuro y pretendo hacer de La Maestra y el Nobel mi aportación a Cinema Paradiso, mi Cinema Paradiso de nuestra generación. Una película que te toque las fibras de la nostalgia, de esa niñez que todos tuvimos, de esa inocencia, del despertar. En este caso de la literatura, además. En Cinema Paradiso la pasión central era el cine como tal. Por ende, Cinema Paradiso, en este caso, el corazón central de todo es la literatura. El momento que Gabo de García Márquez de pequeño abre sus ojos a un nuevo mundo maravilloso y empieza a entender las letras. Y pretendo tocar esas fibras nostálgicas que todo ser humano tenemos. Y ojalá les toque el corazón a todos como lo hizo Cinema Paradiso para tanta gente. ¿Te acuerdas del final de Cinema Paradiso cuando todos los besos censurados lo editan y lo ponen en pantalla? Porque de alguna manera el cine nos enseñó a la gente de nuestra generación, por lo menos, a besar, a amar, a comportarnos, a vestirnos, a fumar. Y yo creo que sigue enseñando porque este es un mundo de pantalla. Como tú dices, ya eso queda para otro programa porque ya no tenemos tiempo. Pero Gastón dice algo que es cierto. Nos guste o no, hoy la educación de nuestros chicos es a través de las pantallas. Una última pregunta antes del punto final o punto y seguido porque volveremos a hablar seguramente. Las negociaciones para trabajar con Barbra Streisand ¿van bien o van color de hormiga? Van entre las dos cosas, entre color de hormiga y bien. Seguimos con la intención de hacer algún musical, convertirla en película. Se nos cruzó la pandemia, nos detuvimos un poco, espero renaudar todo. Para mí sería un gran privilegio poder trabajar con ella. Hemos tenido buena comunicación. Me robo 10, 20 segundos nada más porque ya me están haciendo seña de que por favor me van a sacar tarjeta roja. Una película sobre el gobierno de López Obrador, si tú la produjeras, ¿sería una comedia o una tragedia? Trágico media, yo creo, y cercano a un apocalipsis, lamentablemente. Híjole, ya sé que me estoy metiendo en problemas en el CNN, pero trágico media, cercano a un apocalipsis, así tal cual. Me encanta. Gastón, un abrazo grande, grande, grande y buena suerte. Un honor platicar contigo. Muchas gracias. A ti, a ti. Bueno, pues nada, cambiamos de tema y le ponemos música a esto, porque ya llega Noel Sharps, la mitad de Sin Bandera.